¡Muy querido! ¡Llegando y pendiéndolo a esa! ¡Vuelta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Ya anda la Barbie, ya anda el rábalo! ¡Peleándole la Barbie! ¡Pero no más hay que perder detalle las miradas y las balas! ¡Ay, mi señor Cés, Alejandro se ría! ¡Porque le gana la total, para ver que es todo! ¡Que va a ir para la gran final! ¡Ahí anda la Barbie! ¡El rancho de Dios Beyes! ¡Ahí anda el rábalo! ¡A ver que es todo el resto de esquina para llegar a la gran final! ¡Mira la mano! ¡No quiere saber nada la fuerza bruta de la fuerza débil! ¡A ver que suerte tienen ahora para la calificación! ¡Al de cinco toros se va la calificación! ¡Y vamos a dar a conocer el mejor pinete! ¡El mejor toro! ¡Un saludo para la Copa Alfredo! ¡Un saludo para el Copa Alfredo! ¡Y para aquí, para la Roda Yoliet y para mi familia! ¡Y gracias por apoyarnos en este torneo de baripeo! ¡Gracias para México! ¡Y saludos para toda la raza baripellera! ¡Gracias!